Ay corazón Tú, la huella de mi ser La que no me da querer La que no me da querer Siente diferencias hacia mí No me prestas atención Me quieres asustir Sé que una esperanza tengo yo De que voy a ser feliz Y tú serás para mí Tanto lo que he sufrido por ti Y ya no quiero más llorar Ya no quiero más sufrir Mi vida Y tú me dices que sí Ya no volveré a llorar Seré un hombre feliz Solo mía Te quiero Solo mía Para mí Solo mía 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 Tocame en el corazón Que yo quiero ser feliz Tocame en el corazón Que yo quiero ser feliz Tocame en el corazón En el corazón, que yo quiero ser feliz Solo mía, solo mía Te quiero Solo mía, solo mía Solo mía Te adoro Solo mía Solo mía, solo mía Nada más Dame un poco de tu amor Para poder sonreír Tócame en el corazón Que yo quiero ser feliz Dame un poco de tu amor Para poder sonreír Tócame en el corazón Que yo quiero ser feliz Solo mía 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 Nada más Solo mía Ile Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Lo mía Solo mía Solo mía En el corazón ¡Gracias!